¡Hola curiosas y curiosos! ¿Sabéis que Jeff Bezos CEO de Amazon, nos quiere llevar a la Luna? ¿Sabéis que Blue Origin, su empresa espacial, es competencia de SpaceX? ¿Sabéis cómo es Blue Moon, su módulo de aterrizaje lunar? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y con el vídeo de hoy os voy a dejar flipados. Ya sabéis, en este canal, siempre vemos que lo conocido es finito, y lo desconocido infinito. Bueno… ¿Queréis saber más? ¡Pues vamos a curiosear! INTRO Pues si curiosos, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, nos reveló hace unos días, los detalles de Blue Moon, el módulo de aterrizaje, que usará su empresa, para transportar suministros, y finalmente humanos, a la superficie lunar. Cuando Robert Henley, el escritor estadounidense, de ciencia ficción, escribió en 1950, hace casi 70 años, su obra maestra, llamada El hombre que vendió la Luna, no pensaba que su ficción, sus predicciones, estarían tan cerca de la realidad. Robert Henley, es el único autor, que consiguió, cuatro veces y en cuatro años distintos, el codiciado premio Hugo, a la mejor novela de ciencia ficción. Esto, por sí solo, es ya un dato suficiente, como para avalar su gran prestigio. Y dentro del contexto global de su obra, El hombre que vendió la Luna, es una de las narraciones más fundamentales. Hoy, el hombre ha pesado ya la Luna, pero todavía dista mucho, de poder colorizarla. Pero nos preguntamos, el día en que esté en situación de hacerlo, ¿cómo lo afrontará? Pues bien, Henley, nos planteaba este problema. Como os digo, esta obra se publicó, en el año 1950, y cuenta la historia de Delos Harriman, que, al borde de la bancarrota y la locura, persigue con ansia, sus ambiciones lunares. Y además, siente, que no puede dejarse en manos, de la burocracia del gobierno. Y en los albores de la nueva carrera espacial, se siente, más relevante que nunca. ¿Os suena esta historia? ¿No creéis que se parece, un poco al mundo actual? Interesante, ¿verdad? Pues bien, en la actualidad, en nuestro año 2019, los multimillonarios con sus propios programas espaciales, son abundantes. Elon Musk, Paul Allen, Richard Branson o Robert Bigelow. Pero por encima de todos ellos, quizá esté Jeff Bezos. Por lo de millonario digo. Y es que Bezos, el fundador de Amazon, ha estado muchos años liderando el ranking del hombre más rico del mundo. Y viendo su historia, parece que Harryman, el protagonista de la novela, se transformó en Bezos. Por cierto, Bezos, también es un gran fan, del novelista Robert Halley. Y es que, durante los últimos 19 años, ha financiado su compañía espacial, llamada Blue Origin, casi completamente de su bolsillo. Y ha hecho, que su objetivo de colonizar la Luna, sea mundialmente conocido. Pensad que Bezos, en el año 2000, fundó su empresa de exploración espacial, exactamente dos años antes de que Elon Musk creara SpaceX. Una SpaceX, que se convirtió en su competencia, compitiendo, por la obtención de contratos, para la realización de misiones espaciales, por parte de empresas privadas. Competición, que ahora gana de sobras, SpaceX. Pero bueno, no podemos dejar de observar, todo lo que hace Blue Origin. Y es que, hace pocos días, Jeff Bezos, el multimillonario dueño de Amazon, mostró la maqueta de la nave, con la que pretende llevar equipos científicos, al satélite terrestre. Bezos, de 55 años, desveló ante la audiencia, en un centro de convenciones de Washington, la maqueta de su cápsula Blue Origin, diseñada, para llevar inicialmente, equipos científicos a la Luna, y eventualmente, transportar humanos, al satélite natural de la Tierra. Bezos, afirmó la presentación, que es la tarea de esta generación, la construcción de un puente hacia el espacio, de manera, que las generaciones futuras, puedan desplegar su creatividad. Además, afirmó, que cuando tengamos, la infraestructura, para los futuros emprendimientos espaciales, veremos, cosas asombrosas. Y nos asegura, que ocurrirá, de manera rápida. Bezos, cuya fortuna bajó, recientemente, de unos 134.000 millones de euros, a 102.000 millones, como resultado de su divorcio, dijo, que financiará, su programa espacial, con la venta de unos 900 millones de euros, en acciones de Amazon. Y es que, a pesar del divorcio, Bezos mantiene, el control total, de Blue Origin, y continúa por delante, de Bill Gates, cuya fortuna, el Index Bloomberg, calcula, en unos 91.000 millones de euros. Por cierto, me encanta, que estos millonarios, utilicen su dinero, en la exploración espacial. Pues bien, Blue Origin, ha construido, un centro de operaciones, cerca del Centro Espacial Kennedy, de la NASA, en Florida, y lo ha hecho, para la producción, de un cohete, llamado New Gleam, el cual, según Bezos, estaría listo, para su debut, en 2021. Además, la cápsula lunar, que presentó Bezos, es más grande, que las desarrolladas, por otras compañías, y podría transportar, hasta 3,7 toneladas, de carga. Incluso, junto a la maqueta, que presentó, había un modelo, de explorador lunar, similar, a los robots, que la NASA, han enviado a Marte. Según lo detallado, por Bezos, el plan, es enviar, el módulo lunar, Blue Moon, es decir, Luna Azul, al cráter Chakleton, en el polo sur, de la Luna. Pero antes de posarse, en la Luna, la cápsula, liberará, numerosos satélites, pequeños, que quedarán en órbita, alrededor de la Luna, para recoger, información científica. Luego, la cápsula Blue Origin, encenderá sus cohetes, para aproximarse a la Luna, y a 1,5 kilómetros de la superficie, rotará, para descender, sobre sus soportes. La parte inferior, de la cápsula, según estos planes, estará equipada, con lásers, que guiarán, el aparato, al punto de descenso. Es por ello, que unos días antes, de la presentación, exactamente, el 26 de abril, Blue Origin, lanzaba, un enigmático tweet, una imagen del Endurance, el barco, en el que, Ernest Chakleton, zarpó, hacia la Antártica, en 1914, acompañada, de cuatro dígitos, 5, 9, 19. El 9 de mayo de 2019, la fecha, de la pasada presentación. La expedición del Endurance, fracasó, pero su hazaña, es símbolo, de la épica exploradora. El escueto mensaje, fue suficiente, para hacer salivar, a los aficionados, al espacio y a la aventura. Además, Chakleton, da nombre, a un cráter, en el polo sur de la Luna, donde se cree, que existe hielo, y cuyas moléculas de agua, podrían ser separadas, en hidrógeno y oxígeno, para fabricar, combustible para cohetes. Unos cohetes, que explorarían, desde ahí, nuevas fronteras. Pensad, que despegar de la Luna, requiere, mucha menos energía, que hacerlo desde la Tierra. Pero bueno, antes de este anuncio, por parte de Jeff Bezos, la misión lunar de Blue Origin, se reveló, por primera vez, en el año 2017, cuando The Washington Post, obtuvo, un libro blanco, entre la NASA, y la administración Trump. En el libro blanco, se detallaba, como la compañía, planeaba colocar, la Blue Moon, en el polo sur lunar, y que este módulo, proporcionaría, la infraestructura básica, para futuras misiones. Y que después, de varios viajes robóticos a la Luna, el escenario, se establecería, para las primeras misiones de Blue Origin, a la superficie lunar. Brett Alexander, vicepresidente de ventas y estrategia de Blue Origin, dijo, en el Congreso estadounidense, en 2017, que, estamos preparados, para traer capital privado, y asociarnos, con la NASA, para un regreso, a la superficie lunar. En este testimonio, Alexander, nos habló, sobre Blue Moon, en términos generales, con la intención, de que Blue Origin, llevaría carga útil, de la NASA, a la Luna. Así, el vehículo Blue Moon, sería capaz, de despegar, desde el Space Launch System, o Sistema de Lanzamiento Espacial. Un proyecto de lanzadera, de la NASA, iniciado, en 2010, y en fase de desarrollo, concebido, como sucesor, del anterior, transbordador STS, cuyo programa, finalizó su vida operativa, en 2011. Además, Alexander, ya dijo, que, el Blue Origin, también aprovecharía, la tecnología de aterrizaje vertical, del New Shipper. El New Shipper, es un cohete suborbital, tripulado, de despegue vertical, que está siendo desarrollado, por Blue Origin, como un sistema comercial, para el turismo espacial suborbital. Pues bien, la presentación, de hace unos días, de Jeff Bezos, no ha cambiado mucho, el testimonio de Alexander, aunque Bezos, pudo proporcionar, mucho más detalles técnicos. Según Bezos, el Blue Moon, podría aterrizar suavemente, en la superficie lunar, con hasta 6,5 toneladas métricas, de peso, de carga útil. Y afirma, que el vehículo de aterrizaje, podrá transportar, una amplia variedad, de cargas útiles, en su cubierta superior. Y aterrizar, hasta 4 grandes exploradores lunares, simultáneamente. Además, Bezos, presentó el motor BE-7, que se usará, para controlar el descenso, del módulo de aterrizaje. Y es que, el vehículo de aterrizaje Blue Moon, pesa aproximadamente, 15.000 kilos. Eso, cuando está cargado de combustible. Pero, cuando toque la superficie lunar, solo pesará, 3.175 kilos. Por esta razón, Bezos afirmó, que tuvieron que desarrollar, un motor especial de descenso, que tenía, capacidad de aceleración profunda. Por lo que, los motores, podrían reducir, drásticamente su fuerza, a medida, que el módulo de aterrizaje, arrojase masa. Además, dijo, que el motor, se someterá a una prueba de calor, por primera vez, este verano. Pero no dijo, cuando esperaba, que el vehículo de aterrizaje, volara, por primera vez. Por otro lado, afirmó, que su destino, el Chakleton, el cráter, en el polo sur de la Luna, es un destino estratégico, que fue elegido, por sus recursos. Ya que, como os he dicho anteriormente, se cree, que el polo sur lunar, tiene grandes depósitos de agua. Por esta razón, Bezos afirmó, que el módulo de aterrizaje lunar, está alimentado, por hidrógeno líquido. Por lo que, podría reabastecerse de combustible, en la superficie de la Luna. Y es que, para Bezos, la Luna, es sólo un trampolín, hacia la meta más grande, que no es otra, que convertir a los humanos, en una especie, que navegue en el espacio. Dice Bezos, que a largo plazo, esto será necesario, para contrarrestar, el agotamiento, de los recursos, en la Tierra. Pero a corto plazo, también presenta, una gran oportunidad, para los negocios. Porque Bezos, ha hablado anteriormente, sobre la viabilidad, de las fábricas en el espacio, que podrían aprovechar, el entorno, de microgravedad, para construir estructuras, a gran escala, y que no serían posibles, en la Tierra. Y si George Soares, ex vicepresidente, de proyectos avanzados, en la United Launch Alliance, tiene razón, y el agua espacial, es el nuevo petróleo. Bezos, podría controlar, la primera estación de servicio, para viajes interplanetarios. Pero… si bien, los planes de Blue Origin, suena bien, muy bien, sobre el papel, muchas cosas, tienen que pasar, antes de que se hagan realidad. Y es que, de eso, ya os hablé en este vídeo de aquí. Porque para empezar, necesitan demostrar, que pueden volar, por el espacio, y de manera segura, con personas. Aunque el mes pasado, la compañía, completó con éxito, el undécimo vuelo de prueba, de su cohete New Shepard. Y también, la cápsula de tripulación, que afirman, podría comenzar a transportar, turistas, en vuelos cortos suborbitales, en los próximos meses. Por cierto, espero que los terraplanistas, participen en el vuelo. El siguiente paso, será enviar a humanos, en órbita. Aunque para ello, evidentemente, se requerirá, de una mayor potencia. Pensad, que el cohete New Shepard, alcanza una velocidad máxima, de aproximadamente, 3.540 kilómetros por hora. Pero, para colocar, una carga útil, en órbita, el Blue Origin, puede alcanzar, hasta los 28.200 kilómetros por hora. Alucinante. Pero, aunque el Blue Origin, cumpla a tiempo, los objetivos, de estos desarrollos técnicos, todavía hay mucha incertidumbre, sobre el polo sur lunar, que deben resolverse, antes de establecer, una base lunar. Y quizás, la pregunta más grande, involucre, la naturaleza del hielo de agua, en los polos lunares. Y es que, aunque la NASA, descubriera, por primera vez, rastros de hielo, en el regolito lunar, hace más de una década, la forma, en que se encuentra, este hielo, es un gran misterio. Y es que, este, podría estar, como láminas, como cascos, alrededor del regolito lunar, o como pequeños granos, mezclados con el polvo. Y para resolver esta pregunta, requerirá, misiones robóticas exploratorias, a la superficie lunar. Y en última instancia, puede requerir, nuevas tecnologías, para extraer, el hielo de agua, del regolito. Y como señaló Alexander, en 2017, también hay preocupaciones regulatorias, que deben resolverse. Porque ojo, el tratado de la ONU, sobre el espacio exterior, declara, explícitamente, que la luna, no está sujeta a la aprobación nacional, por reclamo, de soberanía, por uso u ocupación, o por cualquier otro medio. Y por lo tanto, esto crea algo así, como un área legal gris, para las corporaciones. Porque os pregunto curiosos, ¿extraer agua de la luna, con fines de lucro, o establecer, una base lunar privada, no viola, el tratado sobre el espacio exterior? Pues bien, por ahora, parece que Bezos, tendrá poca resistencia, en sus ambiciones lunares, al menos, por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y es que, en octubre pasado, la NASA, firmó, un acuerdo de la Ley del Espacio, con el propósito, de colaborar con Blue Origin, para hacer avanzar, los sistemas de aterrizaje comercial, en la superficie lunar. Y bueno, está claro, que la idea de vivir en la luna, ha cautivado a los humanos, a lo largo de los siglos. Pero, lo que está más claro aún, es que, convertir este sueño, en realidad, será mucho más difícil. Cuando los astronautas aventuraron, por primera vez a la luna, en 1969, se requirió la movilización de recursos nacionales e internacionales, en una escala sin precedentes. Y es por ello, que ninguna nación o corporación, ha podido repetir esa hazaña, desde que el último astronauta, saltó de la luna, en 1972, hace ya más de medio siglo. Según Bezos, es hora de regresar a la luna, pero esta vez, para quedarnos allí. Y para ello, su Blue Moon, una especie de plataforma, con una esfera blanca dentro, y cuatro patas, que se asemejan a las arañas. El objetivo de Bezos, es que, el Blue Moon, llegue al polo sur de la luna, antes de 2024. Pensad, que el año pasado, Blue Origin, recibió 13 millones de dólares, de la NASA, para trabajar, en la tecnología, de una nave para lunizar. Y es que, la agencia espacial estadounidense, ha delegado, en las empresas privadas, su objetivo, de enviar astronautas, a la Estación Espacial Internacional. Y así, no depender, de que los lleven los rusos. Como también, quieren delegar, el envío de experimentos científicos, a la Luna, por parte de empresas privadas. Bezos, creció emocionado, con las hazañas de la NASA, desde que era un niño de 5 años, hasta que el destino, y el ojo para los negocios, puso en sus manos, la posibilidad, de participar en el gran sueño del espacio. Una historia, muy similar, a la de Elon Musk. Que por cierto, aquí os dejo un vídeo, muy interesante, sobre la vida de Elon Musk. Y es que, Bezos, nunca pensó, que tendría, los recursos, para crear, una compañía espacial. Algo que reconoció, en una entrevista, en The New York Times. Hasta que, como él mismo afirmó, ganó, un billete de lotería, llamado Amazon. Así, en 2017, anunció, que vendería, cada año, mil millones de dólares, en acciones de Amazon, para financiar, su sueño espacial. Y por ello, Bezos creó, Blue Origin, hace nada menos, que 20 años. En 2005, ya empezó a desarrollar, cohetes espaciales. Asegura Bezos, que su sueño, al igual, que Elon Musk, va más allá, del mero negocio. Se trata, del futuro de la humanidad. Para él, el consumo de energía, es insostenible. Pero, hay mucha energía, disponible, en otros lugares del sistema solar. Y es que, sueña al parecer, con trasladar, toda la industria pesada, al espacio. Aunque está claro, que de momento, los planes, son menos ambiciosos, por decirlo de alguna manera. Y es que, a medio plazo, está el turismo espacial. Viajes cortos, desde el centro de operaciones en Texas, no solo, para satisfacer, los caprichos, de otros millonarios. Sino, para poder hacer, docenas de lanzamientos al año, que permitan, avanzar, en la tecnología, para viajes a la Luna. Y es que, hasta ahora, Blue Origin, ha hecho, 11 lanzamientos, como os he dicho, y espera hacer, los primeros viajes al espacio, tripulados, antes del final de este año. Que por cierto, Elon Musk, se burló de ello. Y es que, el presidente ejecutivo de Tesla, y SpaceX, no tardó, en responder, muy a su manera, a Bezos. Musk, publicó en un tuit, con una captura de pantalla, modificada, de la noticia, sobre la presentación de Bezos, de su cohete, en The New York Times. Musk, cambió el nombre de Blue Moon, por la inscripción, Blue Balls. Y adjuntó, el siguiente texto, Oh, deja de molestar Jeff. Y es que, SpaceX, la empresa de Elon Musk, está más avanzada, en el desarrollo de cohetes, para viajes espaciales, y misiones comerciales. Por lo que, parece, que a Musk, no le hace mucha gracia, que Bezos, le pueda estar pisando los talones. Y es que, no es la primera vez, que Musk trollea a Bezos, utilizando la red social, de microblogging. En abril, cuando Amazon anunció, sus planes, para lanzar, 3.000 satélites, para extender, la cobertura de internet, a todo el mundo, con su proyecto, Kuiper, el presidente ejecutivo, de SpaceX, llamó Copion, a Bezos, con otro tuit. Recordemos, que SpaceX, ya lanzó, un proyecto similar, llamado Starlink, en 2018. Como ya os hablé, por ejemplo, en este vídeo de aquí, con el que Musk, planea enviar en órbita, miles de satélites, que algún día, podrán transmitir internet, de banda ancha, a millones de personas, en todo el mundo. Y que queréis que os diga, a mí, que estos dos señores, hagan una carrera espacial, de este tipo, me apasiona. La rivalidad, y la competencia, solo puede provocar, que cada empresa, mejore día a día. Y que, de esta manera, los humanos, estemos más cerca, de nuestro objetivo. Que no es otro, de que, algún día, viajemos por el espacio. Como diría, el gran Julio Verne, cualquier cosa, que un hombre, pueda imaginar, otro hombre, la puede hacer realidad. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha molado? ¿Qué pensáis de este proyecto de Jeff Bezos? Me lo podéis poner en vuestros comentarios, los leo todos. Ah, y a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos de aquí. En uno, os hablo de los problemas de ir al polo sur lunar. Y en el otro, os hago una biografía de Elon Musk. Vamos, dos vídeos alucinantes. Y nada, también me podéis seguir en Easypromos TV e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.